La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene sesión express de solo 4 minutos. Se trata de la primera tras la entrada en vigor de la reforma judicial en donde no se emitió ningún pronunciamiento sobre el tema. Al menos 9 muertos y miles de heridos deja la explosión simultánea de vipers en diferentes zonas del Libano y Siria. Los aparatos eran utilizados por miembros de la guerrilla libanesa Hezbollah, quienes habían dejado de usar celulares para evitar ser rastreados por Israel. El presidente Andrés Manuel López Obrador entrega estímulos por 78 millones de pesos a los atletas que compitieron en París 2024. Los medallistas de oro reciben 3 millones de pesos, los de plata 2 millones y los de bronce 1 millón de pesos. Maná retiró su colaboración de 2016 con Nicky Jam después de que el reggaetonero expresara su apoyo a Donald Trump. Maná no trabaja con racistas. Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo. No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente, afirma la banda en una publicación en Instagram.